Como ya dijimos en el vídeo anterior, el segundo vídeo de esta serie de vídeos sobre matemáticas desde el principio iba a ser la resolución de los ejercicios que pusimos en el primero. Vuelvo a disculparme por la letra, pero escribir en una tablet es difícil, aparte de la letra de por sí que ya pueda tener yo. Pero bueno, es una herramienta. Entonces, bueno, estos eran los ejercicios y vamos a resolverlo de la mejor manera posible para que la gente que quiera seguirme, pues tenga un referente y tenga también ejercicios, la resolución de los ejercicios y cómo se hace. Entonces, bueno, vamos a intentar ir rápido más o menos. Quien nos entere muy bien lo pasa despacio, lo intenta hacer y demás. O vuelva a mirarse la lección. Que es la lección. Vale, entonces vamos a hacer primero hallar los factores de 16. Vale, para eso nos venimos aquí. Y vamos a hacer 16. Y ahora ponemos la rayita, se hace así. Entonces, primero tenemos aquí los números primos. 2, 3, 5, 7 y el 11, que en este caso no lo vamos a necesitar. Pero vamos con el 2. Entonces, ¿acaba en 0 o número par? Sí, acaba en número par. Por tanto, si acaba en número par, quiere decir que es divisible entre 2. Esto lo puedo hacer de cabeza, pero cuando son números más grandes, pues no. Bueno, ahora lo que hago es 16 entre 2. Esta no era la opción que yo buscaba, era esta. Vale, y ahora lo que hago es lo que les di, os digo. 16 entre 2, pues da 8. Se puede hacer con la calculadora o lo podéis hacer a mano, aquí, al lado. 8, ¿acaba en 0 o número par? Acaba en número par, por tanto, es divisible entre 2. Es importante que siempre vayamos mirando primero el 2, luego el 3, luego el 5. Vale, 8 entre 2 da 4. 4, ¿acaba en número par? Sí, entre 2. 4 entre 2, 2. 2 entre 2, 1. Esto termina cuando tenemos al final el 1. De manera que ahora ponemos aquí que los factores de 16 son, solo hay 12, ponemos aquí un 2. Y ponemos el número de 12 que hay, un 2, 3 y 4, aquí en pequeñito. Esto significa 2 elevado a la cuarta. Vale, pues los factores de 16 es 2 elevado a la cuarta, que es lo mismo que 2 por 2 por 2 por 2. Vale, vamos a ver el siguiente ejercicio. El B. Este era el A. Vale, el B es hallar la de 25. Pongo aquí el 25, una raya y miro. 2, 3, 5. Vale. Primero la regla del 2. 25, ¿acaba en 0 o número par? No, por tanto, el 2 no es 3. Si sumamos todas sus cifras, ¿es divisible entre 3? 5 más 2, 7. 7 no es divisible entre 3, no está en la tabla del 3, para que nos entendamos. Por tanto, el 3 tampoco. 5. ¿Acaba en 0 o 5? Sí. Por tanto, es divisible entre 5. 25 entre 5, 5. 5 entre 5, 1. Por tanto, 25 es lo mismo que un 5 y como hay dos 5, 5 elevado al cuadrado. Y este es el resultado. Siguiente ejercicio. El C. Son los factores de 100. Ponemos aquí el 100 y volvemos. 2, 3 y 5. No vale saltarse números. Siempre hemos de probar primero el 2, luego el 3 y luego el 5. Aunque sea divisible entre 5, primero hay que probar el 2 y el 3. Y luego el 5. No vale saltarse cosas. Vale. Entonces, primero, regla del 2. Acaba en 0 o número par? Acaba en 0. Por tanto, entre 2. 100 entre 2, 50. 50. ¿Acaba en 0 o número par? Sí. Por tanto, otra vez entre 2. Perdonad, pero esto es un 2. Aunque esté mal hecho. Entre 2, 25. Vale. 25. ¿Acaba en 0 o número par? No. Por tanto, no es divisible entre 2. ¿La suma de sus cifras es divisible entre 3? 5 más 2, 7. No. Por tanto, probamos con el 5. 5. ¿Acaba en 0 o 5? Sí. Por tanto, entre 5. 25 entre 5. A 5, 5, 1. Por tanto, los factores de 100. Recordad que factores son todos los números primos que multiplicados entre sí dan 100. O sea, si yo multiplico 2 por 2 por 2 por 5 por 5, me tiene que dar 100. Entonces, como tengo 2s y 5, pongo aquí un 2 y pongo aquí un 5. Y ahora, en pequeñito arriba, pongo el número de 2s que hay. El 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y esos son los factores de 100. Y esos son los factores de 100. Ese es el C. El D. Seguimos. El D. El D era 90. Bueno, ponemos aquí el 90. Rayita y volvemos otra vez. 2, 3, 5, 7, 11. 2. ¿Acaba en 0 el número par? Sí. O sea, que entre 2. Si no lo sabemos hacer, hacemos la división a mano. Bueno, 90 entre 2, un número que multiplicado por 2 se acerque a 9, pues 4. 2 por 4, 8. 9 menos 8, 1. Y bajo el 0. Un número que multiplicado por 2 se acerque a 10, 5. 2 por 5, 10. Y 10, 0. ¿Vale? Y ya tenemos el 45. Y entonces, aquí abajo ponemos el 45. Ya os digo, esto es si no lo sabéis hacer. Si lo sabéis hacer de cabeza, mejor. ¿Vale? Pero hay gente, pues, que le cuesta más que a otros. Esto también es interesante que lo hagáis porque tenéis que practicar a hacer las cosas de cabeza. 45. Probamos otra vez con el 2. ¿Acaba en 0 el número par? No, no es el 2. El 3. La suma de sus cifras, porque aquí podréis decir el 5. ¿Acaba en 0, 5? Sí. Y poner aquí directamente el 5. Vale, eso estaría mal porque hemos de probar primero el 3. Sumamos sus cifras. 4 más 5 da 9. ¿9 es divisible entre 3? Sí. Por tanto, probamos primero el 3. 45 entre 3, ¿cuánto da? Hacemos la división y nos da 15. Probamos otra vez. Entre 2, acaba en 0 el número par, no vale el 2. 3. La suma de sus cifras es 5 más 1, 6. Por tanto, ¿6 es divisible entre 3? Sí. Por tanto, otra vez entre 3. 15 entre 3, 5. A 5 y a 1. Por tanto, los factores de 90 son 2 por 3 al cuadrado por 5. Esos son los factores de 90. ¿Vale? Ese es el ejercicio D. El ejercicio E, 36. 36. Volvemos otra vez. 2, 3 y 5. Todo esto es fácil, pero a quien le cueste, pues le puede venir bien esto. Probamos el 2. ¿Acaba en 0 el número par? Sí, acaba en número par. 6 en número par. Número par significa que se puede dividir entre 2. 6 entre 2, 3. O sea, sí. 36 entre 2. Hacéis la división si no, pero yo ya la sé hacer, así que no la hago. Da 18. 18. ¿Acaba en 0 el número par? Sí. Por tanto, entre 2. 18 entre 2 da 9. 9. ¿Acaba en 0 el número par? No, por tanto, entre 2 no es. Entre 3, 9. ¿Es divisible entre 3? Sí. 9 entre 3, 3. 3 y 1. ¿Vale? ¿Cuáles son los factores, pues, de 36? Pues de 36 hay 12 y 13. Hay 2 12 y 2 13. Pues será 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y ya está. Ya tenemos ahí nuestros factores del apartado E. Siguiente. Tenemos el eje, que es 28. Vamos a ver. Factores de 28. Volvemos otra vez. 2, 3 y 5. Vale. Entre 2. ¿Acaba en 0 el número par? Acaba en número par. Por tanto, entre 2. 28 entre 2. Para los que no lo sepan hacer, lo hacemos aquí. Un número que multiplicado por 2 se acerque a 2. Es 1. 2 por 1, 2. Menos 2, 0. Y bajo el 8. Un número que multiplicado por 2 es de 8. El 4. 2 por 4, 8. 8, 8 menos 8, 0. Es 14. Y ponemos aquí el 14. 14. ¿Acaba en 0 el número par? Sí. Por tanto, entre 2. Da 7. Y ahora, 7 es un número primo que no es divisible más que por el mismo. Por tanto, entre 7. ¿Vale? Y ahora volvemos aquí. Borramos esto. En mi caso. Y ahora lo que hacemos es decir que los factores de 28, en este caso, son... Hay 2 doces, o sea, 2 al cuadrado, multiplicado por 7. ¿Vale? Y esos serían los factores. Y este es el apartado F. Siguiente. El G, 121. Vale. Vamos a otra página. El G es el 121. 2, 3, 5, 7, 11. Acordaros. Esos son los que hemos de mirar. Vamos a mirar primero el 2. ¿Acaba en 0 el número par? No. No acaba en 0. Y el 1 no es un número par. Por tanto, entre 2, nada. 3. ¿La suma de sus cifras es divisible entre 3? Hacemos. 1 más 2, 3. Más 1, 4. ¿Es divisible entre 3? No es divisible entre 3. ¿Entre 5 acaba en 0 o 5? No. No es divisible entre 5. Podemos probar entre 7. Podemos probar entre 7. Entre 7 no tenemos reglas. Así que para probar entre 7 lo que tenemos que hacer es hacer la división. 121 entre 7. 121 entre 7. Probamos un número a 1. 7 por 1. De 7 a 12 van 5. Se baja el 1. No hay ningún número que multiplicado por 7 de 51. Por tanto, en este caso, entre 7 no es. Vamos a probar el 11. Yo creo que os di la regla del 11. La regla del 11, os dije cómo era. Hacemos. Sumamos las cifras en posiciones pares y las restamos a las cifras en posiciones impares. Como aquí hay tres cifras, el 1 en la primera cifra, la posición 1, el 2 está en la posición 2 y el 1 está en la posición 3. Sumamos las cifras en las posiciones impares. Que es el 1 y el 1. 1 más 1, 2. Y le restamos las cifras en posiciones pares. En posiciones pares, esta es la segunda posición, que es el 2. Hacemos 2 menos 2, 0. ¿0 es divisible entre 11? Sí. Porque si 0 lo dividimos entre 11, da 0. Por tanto, sí que es divisible entre 11. Así que 121 es divisible entre 11. Hemos de hacer la división entre 11. Este ejercicio lo puse para que vierais cómo se aplica la regla del 11. sumamos las cifras en las posiciones impares, la 1 y la 3, 1 más 1, 2, y le restamos las cifras en las posiciones pares. La segunda posición, que es el 2. Si da 0, si da 0 o si da un múltiplo de 11, un múltiplo quiere decir un número que sea 11 multiplicado por algo, o que sea divisible por 11. Vale, ya lo tenemos. Vale, 121 entre 11, ¿cuánto da eso? Pues hacemos la división, que es lo que toca. Como aquí tenemos 12, es 1 multiplicado por 11, da 11, 12 menos 11, a 1. Y bajo el 1. Un número que multiplicado por 11, que de 11, es 1. 1 por 11, 11, 11 menos 11, 0. Por tanto, 121 es 11 al cuadrado, 11 por 11. Por tanto, aquí tengo un 11, que solamente es divisible entre el mismo, que es 11 también. Y eso da 1. Por tanto, como podéis ver, los factores de 121 son más sencillos y son 2 11, y serán 11 elevado a 2. 11 elevado al cuadrado, que es como se dice. G, el H. Tenemos los factores de 46. Y ya estamos llegando al final, va. Epa. Sí, hombre. Vale. Vale, este era el H. Vale, pues el H es 46. Vale, y volvemos otra vez a hacer lo mismo de siempre. 2, 3 y 5. Vamos a ver. La regla del 2, ¿acaba en 0 número par? Sí, acaba en número par. Por tanto, entre 2. 46 entre 2, 23. 23. ¿Acaba en 0 número par? No. Por tanto, no es divisible entre 2. ¿La suma de sus cifras es divisible entre 3? 2 más 3, 5. Tampoco. No es divisible entre 3. ¿Acaba en 0, 5? No, no es divisible. ¿Está en la tabla del 7? No, no está en la tabla del 7. Si sumamos las cifras pares y las cifras en posición par y en posición impar, en múltiplo de 11, es 0 múltiplo de 11. No, porque como solo hay dos cifras, sería 3 menos 2 da 1. Y 1 no se puede dividir entre 11. Tampoco. Por tanto, si seguimos mirando, vemos que 23 es un número primo. O sea, solamente se puede dividir por él y por el 1. Por tanto, lo dividimos por 23 y nos da 1. ¿Por qué? Porque no se puede dividir más que por el mismo. Por tanto, como solo se puede dividir por el mismo, pues es más fácil. 46. ¿Cuáles son sus factores? Es 2 multiplicado por 23. Recordad que los factores, si los multiplicamos, nos tiene que dar el número. ¿Vale? Bueno, pues ese es el h. Y ahora tenemos el i, que es el último. En el cual tenemos 1280. ¿Vale? Este parece que será más largo, a no ser que pase algo como lo que ha pasado aquí. Y sea más corto. Entonces, vemos 2, 3 y 5, que son los principales. ¿Acaba en 0 número par? Sí, acaba en 0. Por tanto, divisible entre 2. También sería divisible entre 5, pero primero miramos el 0, siempre de abajo arriba. ¿Vale? 2 entre 12, 6. 8 entre 2, 4 y 4, 0. ¿Vale? ¿Acaba en 0 número par? Sí. Por tanto, entre 2. Entre 2 sería 6 entre 2, 3. 4 entre 2, 2 y 0. ¿Acaba en 0 número par? Sí. Por tanto, entre 2 otra vez. ¿Cuál es la mitad de 32? La mitad de 32 es 16. Por tanto, esto será 160. Ya digo que lo estoy haciendo rápido. Vosotros tenéis que hacer la división si no os aclaráis. ¿Acaba en 0 número par? Sí. Por tanto, entre 2 otra vez. Entre 2 significa... La mitad de 16 es 8, 80. Entre 2, 40. Acaba en 0 entre 2, 20. Acaba en 0 otra vez. Entre 2, 10. Acaba en 0 otra vez. Entre 2, 5. Y el 5 solamente se puede dividir por el mismo 1. Fijaros que al final no es tan difícil. ¿Vale? Me da esto. ¿Ahora qué tengo que hacer? Pues ahora lo que tengo que hacer es que los factores de 1280 son... Hay 2 es y 5. Hay 2 por 5. Y ahora el 2 lo he de elevar al número de 2 es que hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los factores de 1280 son 2 elevado a la octava o 2 elevado a 8 por 5. De manera que con esto terminamos el ejercicio que era un poquito para ver si habíais entendido lo que expliqué en el vídeo anterior. Bueno, pues si tenéis alguna duda decídmelo y os ayudaré lo que pueda. Pero bueno, intentad hacerlos por vuestra cuenta y a ver que os salen. Intentad hacer otros y ya veremos. En el próximo vídeo ya empezaremos a ver que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Para poder utilizarlo para sumar fracciones y para simplificar fracciones. Que es algo que nos va a servir luego para más adelante. Así que bueno, espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido y nada, hasta el próximo vídeo. Un saludo.